¿Qué hago? Tengo que bajar. Si tienes máscara, ya estoy muerta. ¡No! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Me caí! ¡Me caí, loco! ¡Puta madre! ¡Qué coraje, güey! ¡Ey! ¡No tiene skin! ¡Gané yo! ¡No tiene skin! ¡Yo gané! ¡Pinche Juan! ¡Pinche Juan, mamá! ¡Ay! ¡Triste! ¡Ándale, des! ¡Dame un premio! ¡Me sudo la cuda! ¡A la cola! ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste! ¿En qué la cagué? ¡Es que me caí, no! O sea, me empezó a disparar y me paniqué me bajé y caí a la mierda, caí o sea, me fui hasta abajo me caí hasta abajo y ahí fue donde me quité